¿Qué es la inteligencia federal y la inteligencia local? ¿Qué es la inteligencia federal y la inteligencia federal y la inteligencia federal y la inteligencia local? ¿Qué es la inteligencia federal y la inteligencia federal y la inteligencia federal? Aquí están los organigramas de los grupos criminales, no es información nuestra únicamente, esto se comparte con las áreas más importantes de inteligencia federal, esto es lo que realmente opera. Y hay otros grupos internacionales que evidentemente estamos analizando, que también están desarrollando. Esa es una franca, clara estrategia, lamentablemente política, de quienes de alguna manera nos están denostando. Yo nada más, sin decir nombres, hagan un análisis de los actores. Sucede alguna situación que involucre la relación criminal de la anterior administración y luego hay voces de actores políticos saliendo de forma inmediata a las horas de que se dan los hechos, que evidentemente tienen que ver con situaciones de esta administración anterior, a criticar lo que estamos haciendo.